Pero bonito, bonito, bonito La última activación del año ¡Ritmo, ritmo! ¡Eh, eh! La última activación del año, palomías ¡Echenle ganas! ¡Venga, ven! ¡Eso, Armando! ¡Bien, Armando! ¡Con tu maestra! ¡Baila, baila! ¡Venga, muy bien! El maestro de inglés no baila, nada más entregó diploma ¡Vuelve la colita! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, Dani! ¡Así como la maestra, miren! ¡Eso, ahí, ahí como la maestra! ¡Qué bonito! ¡Uy, al Jaime llorando por su globo! ¡Válgame, Dios! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Yo los veo, yo los veo! ¡Bien, Rasta! ¡Bien, Rasta! ¡Brazo! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Como el profe y la maestra! ¡Qué ojo! ¡Muy bien, muy bien, profe! ¡Tiene usted diez! ¡Bien, Dios mío! ¡Está bien, está bien! ¡Qué bueno! ¡Es bueno que expresen sus sentimientos! ¡No dejan ver a la maestra ahí! ¡Eso, que salga! ¡Ya nos vamos, profe! ¡Es la última del año! ¡Disfrútenla! ¡Venga, Paula, venga, Paula! ¡Venga, Paula! ¡Paula, para acá, para acá! ¡Chicharrón! ¡Mero les tocó el chicharrón! ¡Ahora sí están bailando! ¡Los voy a filmar! ¡Que baile, que baile, que baile, Paula! ¡Anímense, es la última! ¡Última, última, última! ¡Es la última del año! ¡Eso, muy bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, Jordi, venga, Jordi! ¡Anímense, anímense! ¡Es la última del año, Paula, mía! ¡Acomo de las chicas de la obra, para aquí va!